Aprecio mucho al mayor trapero, como profesional, como persona. Siempre ha sido muy claro conmigo, él no es independentista. Él no estaba como jefe de los Mossos por sus ideas. Yo recibí mucha presión, para no nombrar lo mayor, de sectores, digamos, independentistas en el gobierno, y lo hice. Porque yo privilegié la faceta de policía, de policía democrático, de policía europea, con convicciones de policía de una sociedad moderna, a sus ideas, que siempre me dejó claro, él no es independentista, pero yo no quería un Mossos independentista o no independentista. Quería un Mossos, el mejor de todos. Y por lo tanto, Trapero tiene sus opiniones, pero como policía yo creo que ha dejado el nivel muy alto. ¡Suscríbete al canal!